El Partido Revolucionario Institucional PRI de Baja California Sur se mantendrá observante del ejercicio responsable del poder en el Estado para que se dé con carácter social y equitativo, advirtió el presidente del Comité Directivo Estatal, Fabricio del Castillo Miranda. En el marco del primer informe del gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cossío, recomendó que el gobierno deberá priorizar el progreso de la ciudadanía subcaliforniana por encima de las diferencias políticas o ideológicas, por lo que el PRI se manifiesta en favor que cumpla con responsabilidades conferidas que le otorgó el voto ciudadano. Del Castillo Miranda destacó que el PRI quiere que Baja California Sur prospere y se desarrolle dentro de un ejercicio democrático de poder en todos los niveles, más allá de buscar la crítica o denuncia programática y superficial por el simple hecho de ser oposición. Dijo que como partido exige que el gobierno trabaje para toda la ciudadanía, sin distingo de posturas políticas o bajo condicionamientos de cualquier tipo. Sin realizar un juicio de valor sobre el contenido del primer informe de gobierno del Ejecutivo del Estado, el dirigente estatal del Revolucionario Institucional dejó en claro que hay demasiado trabajo por realizar en distintos rubros y que son demandas sociales que siguen vigentes y que no dejará de señalar y abanderar como partido. Entre otros pendientes mencionó el desabasto de agua, el aumento de la inseguridad pública, la falta de infraestructura y movilidad, problemas en el sector educativo, etc. En ese sentido, Fabricio subrayó que el PRI también generará y buscará soluciones a través de sus representantes populares en el Congreso del Estado y en los cinco municipios de Baja California Sur. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.